La letra Y pégale hasta que te empeño Pero tú, tú no te vayas a rajar Que al cabo Dios, Él siempre te va a ayudar Hazlo compa Y que no te dejes ni miedo Solamente pues aquí la neta tú puedes con esto Solamente la neta tú tienes la fe La fe que puedes tener Dios Y Él te va a ayudar también Porque entre nosotros te van a ayudar La Virgen de Guadalupe es muy milagrosa ya Y mira morro, por la neta tú es lo que te gusta Solamente pues aquí Y no hagas que ningún vato te vaya a bajar Solamente tú algo que te gusta Víjate la neta por aquí Y dile que no se ponga brusca Porque si no, carnal tú no vas a poder Pero tú con tu corazón Lo vas a lograr pues también Lo vas a hacer bien Porque le metes empeño Solamente compa Pues aquí pues este es tu sueño Hazlo compadre Y que esto pues no te falle Solamente fíjate Agarrete de la garganta Solamente afina esto Y si te gusta cantar Hazlo de cualquier género Pero que te guste Y más y más Solamente te gusta de corazón Para que sepas compa Aquí se puede hacer todo O hoy Oye en este día compa Te puedes hacer Con estas letras Que uno te puede satisfacer Tú haz lo que te gusta compa Y no te hagas para atrás Que Dios Él Él siempre te va a ayudar Solamente pídele con Con mucha fe Y vas a ver que La Virgen te va a ayudar también Porque ellos son tan milagrosos Que van a ayudarte A poder A poderte levantarte Así que yo Yo hice pues lo mismo Y mira compa Ahora ya salí pues de este abismo Y diga no más Ahora hago lo que me gusta Y la neta por aquí La neta Ando así Ando así Con estas letras Que salen de aquí Porque el corazón se me sale Y se me rompe Pues no así No así tanto Solamente he soltado llanto Pero que ahora estás a Dios Yo siempre me levanto Me levanto Pero vuelvo a caer Y no eso no me gusta Porque no me gusta hacer eso también Así que con la Virgen Yo puedo lograrlo Y compa Te digo una cosa Vas a lograrlo Así que yo también Así como yo lo pude También puedes poder Pero solamente es que lo tuve Y tuve este sueño Que la neta Me gusta cantar Y vas a hacer que de grande Pues la neta voy a grigar Así que carnalillo Usted no se abrite Solamente Y tenga mente Que Dios si existe Para que sepa Haga lo que le gusta Y dígale compas Que no se pongan pues bruscas Porque Hay muchas envidias Que lo van a querer bajar Pero con usted Usted no se puede atorar Usted gracias a Dios Y a la Virgen de Guadalupe Siempre estará aquí Y usted pues no se preocupe Usted va a poder Salir pues adelante Totalmente Por aquí la neta Sin que haga trunante Y por aquí Si hay un abismo Pues enfrente Va a poder brincarlo Contra solamente mirarlo Mirarlo La neta Usted puede desearlo Usted puede hacer lo que usted quiera A cabo Usted sabe que Dios existe Usted sabe que Dios existe Pídale 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 Porque Él es grande Él es grande y poderoso Pídale Pídale Pídale